¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que se anunció que Jay Wheeler y Samira estarían en la gala de los Latin American Music Awards, sabíamos que el toque romántico no faltaría, pues se han consolidado como una de las parejas más sólidas dentro del mundo de la música. Y para desfilar por la red carpet, ambos lo hicieron tomados de la mano y mostrando lo feliz que estaban. Por su parte, Samira lucía de lo más hermosa al llevar un vestido asimétrico en color negro con un pronunciado Scottie Way, cabello lacio y suelto, mientras que Jay hizo matching con su amada al escoger un traje negro. También hay un romántico video del cantante esperando a que Samira baje de la camioneta, extendiéndole su mano para ayudarla a bajar. Y por si eso no fuera poco, la parejita se apoderó del escenario para interpretar Extrañándote, derrochando química al mirarse cara a cara. Y mientras Samira cantaba sus estrofas, Jay la miraba con una gran sonrisa cantando junto a ella, pero sin micrófono en mano, por lo que terminan abrazándose y dándose un romántico beso. Además, para este momento, la venezolana optó por un cambio de look, escogiendo un largo y transparente vestido entallado con detalles de cadenas y cruces en color plateado, mientras que Wheeler llevaba pantalones y chaleco de cuero con una musculosa entallada y transparente por debajo. También cabe destacar que justo el día de ayer, el cantante se encontraba cumpliendo años, y a pesar de estar en Las Vegas trabajando, eso no impidió que Samira sorprendiera a su amado con un romántico detalle. Decorando su cuarto de hotel con globos negros, un par del número 30, algunos en el techo con listones colgados y en la cabecera había un letrero que decía Happy Birthday. Y al final del video vemos cómo sale la cantante con una gran sonrisa, cayéndose en la cama haciendo que se ríe a Jay. Gracias, princesa. Fueron las palabras del cantante junto a su story. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.